¡Fideos 4 Deportes! Esquina, de vuelta para el equipo de Comunicaciones. Incómodo, pero la ganó. Acá está la repetición, vértice de la derecha. La terminó ganando a la Linn. Es ese duelo que te dije. Tanto por afuera, cuando la pelota está en juego, como la pelota parada también es entre estos dos. Permitíme, porque viene Blackburn, el disparo, el desgrasado, afuera. Miranda que deja para Márquez. Y Márquez con la pelota, viene Comunicaciones. Balón por izquierda, de vuelta para Rafa. Y ahí está Rafa, y puede meter centro. Y busca pie, balón abajo. Le queda Blackburn, el arquero. Rubén Darío, que le da salida por derecha. Ahora Wilson Clemente, la tiene la Linn. Y la Linn que mete para Emiliano. Y Emiliano que quiso adelantarla. Llegaba cortando Ruiz, lo deja en el camino. Viene Emiliano, balón para Quique. Y el arquero. De vuelta Rodríguez, monumental. Solamente él está ahí. Va a autorizar Mario Ramírez. Autoriza el árbitro. Pasa Márquez, viene Miranda. Mete centro, cabezazo. Offside. 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 Ahí bandero la levantada, no cuenta. Se levanta el centro. Sí, ahí fuera de juego. Hay que ver si es el que tiene el contacto. Al final de cuenta, gracias. La dejan seguir. Sí, efectivamente hay un fuera de lugar muy claro. Esta sí es, vi muchas veces hacerlo, el sushi. Vendrá Márquez. Mete centro. Oh, la buscaba el team. Balón suelto. El guardameta. Rodríguez. Jan Jonathan. Busca espacio. Emiliano la pide. Ya la tiene Emiliano. Después del arco. Mete centro. Arriba. La busca. De vuelta comunicaciones. La tiene el team. Que mete centro. Arriba. Jairo de cabeza. Que deja para Freddy López. De vuelta ahora para que venga buscándolo. Orozco. Viene buscando también comunicaciones. Orozco que deja para John. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Gol de Sushi! Minuto 37 de juego en el segundo tiempo. En un descuido, John Enrique Córdoba. Derechazo al fondo. Y los de nado le pegan de visita. Uno por cero sobre el exacampeón guatemalteco. Comunicaciones. Es precisamente por esto que muchos creen que el fútbol es algo inefable. Balón adentro del área. La tiene Emiliano. Aguante Emiliano. Quiso hacer una chilena. Balón suelto. Y por poco. Esa pelota se mete. Y ahí está Jairo que deja para Quilapa. Y esto se va a acabar. Ya estamos señoras y señores. ¡Tiempo cumplido! Finaliza el partido en el estadio. Se mete a progreso. En victoria del equipo de Sushi.